Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver esa asignatura que nos da dolor de cabeza en muchas ocasiones. Sí, estoy hablando de matemáticas. Hoy vamos a ver cómo calcular, hallar o hacer fracciones equivalentes por amplificación. Lo primero que vamos a ver es para qué sirve amplificar. Y nos sirve para obtener fracciones equivalentes. Por cierto, tanto arriba a la derecha como abajo en la descripción, os dejo un vídeo en el que explico qué son las fracciones equivalentes. Tenemos la siguiente fracción, 2 tercios. Para recordar, el número de arriba se llama numerador y nos indica en las partes que tomamos del total. Y el número de abajo se llama denominador y nos indica el número de partes en las que dividimos el total. Para calcular una fracción equivalente, únicamente tenemos que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En este caso, por 2. 2 por 2, 4. Y también vamos a multiplicar el denominador por el mismo número. 3 por 2, 6. 4 sextos es una fracción equivalente de 2 tercios. Vamos a calcular otra fracción equivalente más. En este caso, vamos a multiplicar numerador y denominador por 4. 2 por 4, 8. Y denominador 3 por 4, 12. 8 doceavos. Ya tenemos otra fracción equivalente. Para que lo veáis bien, 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 vamos a representarlo en una gráfica. Dividimos el total en 3 partes y tomamos o coloreamos 2 partes. Perfecto. Fracción equivalente. Dividimos el total en 6 partes, es decir, dividimos cada parte en 2. Por eso es S por 2. Este cachito aquí en 2 partes, este en 2 partes y este en 2 partes. En total tenemos 6 y tomamos 4 partes. Como podemos ver, es la misma representación. Por ello son fracciones equivalentes. Vamos a la última fracción. Tenemos que dividirla en 12 partes. Es decir, si volvemos a la representación original, cada cachito hay que dividirlo en 4 partes. Por ello lo hemos multiplicado por 4. Este cachito en 4 partes. Este en 4 partes. Y el último también en 4 partes. Ahora tenemos que colorear o tomar 8 partes. Pues las coloreamos. Y sorpresa, no. Representamos la misma fracción que 2 tercios. Por eso son fracciones equivalentes. Vamos a hacer algún ejercicio más para que os quede claro clarinete. Tenemos que hacer una fracción equivalente de 3 séptimos, pero en esta ocasión lo vamos a multiplicar por un número un poquito más alto, que también se puede. Por 11. Así que 3 por 11, 33. También tenemos que multiplicar por el mismo número en el denominador. 7 por 11, 77. Vamos a hacer otra fracción más. Tenemos 6 décimos. Así que tenemos que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En esta ocasión vamos a multiplicarlo por 3. 6 por 3, 18. Y el denominador exactamente igual. 10 por 3, 30. Ya tenemos fracciones equivalentes. Lo podemos hacer tantas veces como queramos. Así que a ver si sois capaces de sacarme 3 fracciones equivalentes de 2 séptimos y 3 fracciones equivalentes de 8 novenos. Estoy seguro que lo vais a conseguir. Cualquier duda, en los comentarios. Y aquí os dejo un vídeo que os va a resultar muy interesante. Y por cierto, suscríbete. Hasta mañana.